hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunos cambios de llantas que les hicimos algunos lamborghinis espero que les guste y quédense hasta el final un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.